La Muy Baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga ¿Quién ha escuchado esta canción en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses? Porque creo que fue hace exactamente unos cuatro meses cuando YouTube lanzaba este videoclip Aunque Juanfran tiene otros éxitos anteriores Ya ronda desde que comenzamos a anunciar la entrevista, que estábamos en los 60 millones, creo recordar Ya estamos en 69 millones de views, de visitas en YouTube Como llora, 16 años, desde las Islas Canarias Juanfran, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas, encantado de estar por aquí Ya tenía ganas de hacer esta entrevista y súper feliz, la verdad Te di las gracias por darme esta oportunidad Bueno, gracias a ti, porque además sé que vas muy liado Sé que has hecho un sinfín de entrevistas Yo creo que solo falta que te entreviste Pedro Piqueras en Informativos Telecinco Porque has hecho entrevistas, ¿cuántas entrevistas llevarás ya hasta el día de hoy con la promoción del Como llora? Pues yo creo que unas 400, 400, 500 entrevistas ya por lo menos ¿Y cómo lo llevas? Porque yo sé que esto es un poco agotador para el artista cuando le hacen muchas entrevistas Sobre todo cuando te preguntan las mismas cosas y todos los días tienes que contestar a las mismas preguntas Wow, la verdad que sí, te digo la verdad, de todas las entrevistas que he hecho, en todas digo alguna respuesta diferente O sea, yo creo que sí, el artista más puedo del género Porque en vez de decir, mira, ya de todas las que me han hecho ya tengo las preguntas para decir Y para contestar rápido como quien dice, no, yo me lo curro más Yo prefiero hacer las entrevistas bien, que salgan bien Que eso es lo importante Bueno, Canario, desde las Islas Canarias Verás cómo empiezas en este, no te voy a decir a qué edad, porque tampoco tienes una edad exagerada Entonces, más o menos, cuéntame, porque llevas unos 2-3 años en la música ¿Cuándo te iniciaste? ¿Cuándo te picó ese gusanillo por la música? ¿Cuándo comienza la aventura de Juanfran? Pues mira, realmente yo llevo cantando desde siempre, desde que era pequeño cantaba Pero realmente lo que es el género urbano me enfoqué más o menos cuando tenía unos 11 y 2 añitos Empecé a meterme en lo que es el género urbano Y qué música, qué canciones, qué artistas Supongo que muchos, como muchos, hemos escuchado, nos hemos influenciado de pequeños por música Que escuchan nuestros padres en casa Tú también, además de la música que a ti te guste personalmente, más actual Seguramente habrás escuchado también música de artistas que tus padres escuchan en casa ¿Qué música te ha influenciado a la hora de hacer música? Pues mira, realmente yo he escuchado música de todo tipo Porque mi oído está abierto para escuchar todo tipo de música Y me encanta todo tipo de música Yo no estoy enfocado solamente en lo que es el género urbano Que es lo que hoy en día está sonando Pero realmente yo siempre he escuchado de todo flamenco He escuchado bolero, he escuchado de todo un poco Y me he criado, pues bueno, escuchando Cristian Castro Lo que es más el género Pues a la de Yankee Sabes, he escuchado un poquito de todo tipo de música Hemos contactado con algunos de tus fans Porque ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuatrocientos y pico mil, no? Cuatrocientos, dos mil Dos mil Y hay muchos fans, muchos seguidores de Juanfran Hemos contactado con ellos, de todas partes del mundo Para que, como ya estás cansado de que te hagan las preguntas los locutores o los periodistas Para que te hagan las preguntas los fans Y esta tiene un poco de relación con lo que estábamos hablando de tus influencias musicales Hola Juan, me llamo Sofía, soy de Necochea, Buenos Aires Amo mucho tu música, te admiro mucho Y mi pregunta es ¿En quién o en qué te inspiraste para hacer tu grandiosa música? Te amo ¡Guau, guau, guau, guau! Pero qué bonito O sea, ¡guau! Esto no me lo esperaba en esta entrevista Nunca me han hecho esto, qué bonito, de verdad Y también te amo muchísimo Pues que sepas que esta chica te reama mucho Me ha dicho varias veces, ¿eh? Esto que lo tengas bien en cuenta ¡Guau, guau! Pero qué bonito, por favor Le mando un saludo enorme Y yo también te amo muchísimo Pues mira, me inspiré mucho en Daddy Yankee Me gustaba mucho Daddy Y también Niki, Niki Yankee Encántalo todo Bueno, ella es Jeska y Clary Mi Mundo Su nick de Instagram, si la quieres alguien decir ¿Cuál es el estilo que te define a ti? El reggaetón lento, ¿no? Eres uno de los artistas pioneros en esta nueva faceta musical llamada reggaetón lento Porque tú no haces un reggaetón a luz O un reggaetón que se puede bailar en una discoteca Aunque es una música bailable Te digo una cosa, bro Dime Que entre tú y yo nada más Que la gente no se entere Eso por lo bajo después A ver, cuéntame Que nada, que realmente yo canto de todo tipo de música Yo no estoy metido solo en lo que es el reggaetón lento Yo canto de todo tipo de música Es más, como llora es un tema que es lento No es tan lento Pero se puede bailar en una discoteca Entonces, el tema es que... Voy a sorprender Ahí lo dejo Con lo que está por llegar, supongo que te refieres Con lo que va a llegar Hay cositas que vienen No puedo decir nada Bueno, este como llora ¿Cómo has llevado este...? Bueno, algunos temas tuyos anteriores Han tenido también millones de visitas en YouTube Pero ¿Cómo has llevado este subidón? Este pelotazo que ha sido el como llora ¿Fue gracias a TikTok o gracias a qué? No, sí, vamos, a TikTok sobre todo O sea, TikTok me ha hecho que el tema suba muchísimo Además, si ven los comentarios de YouTube y todo Que ponen quién viene de TikTok y demás O sea, TikTok ayuda muchísimo TikTok ahora mismo Yo creo que todos los artistas lo sabemos Que TikTok es una aplicación Que está ayudando muchísimo Pero muchísimo Y la verdad que se ha viralizado muchísimo Hay más, casi un millón de vídeos en TikTok Está producido... Bueno, la letra está producida por Luis Por Mambo Kings y Luyan La letra es compuesto junto a... Es... Junto a Justin Quiles, ¿no? Sí, la canción está producida por Por DJ Luyan y Mambo Kings Y la composición del tema por Justin Quiles y por Missy Pero tú compones también muchas canciones, ¿no? Todas estas cosas... No, 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 yo compongo todos mis temas Claro, todas estas cositas que se te ocurren Que de repente publicas Como has hecho esta cuarentena con el final, ¿no? Que ha sido un regalo que has querido hacer a los fans Esto... ¿De dónde viene esta inspiración? ¿Qué momentos del día inspiran a Juanfran para decir? Pues ahora voy a escribir esto, por ejemplo Pues mira, realmente es una cosa que me pasa Pues cuando me siento con ganas de algo O sea, cuando me hace falta algo ¿Qué hago? Componer Cuando me siento alegre ¿Qué hago? Pues componer Cuando me estoy triste Componer Y yo creo que todo eso ayuda Porque realmente Tu estado sentimental Hace muchas veces que también salga algo Pues algo como tú dices Algo más requetón lento A lo mejor algo más triste A lo mejor, ¿sabes? Y salen cositas bonitas realmente Cuando tú te sientes a gusto Para escribir Para componer Te tienes que sentir a gusto Saber lo que vas a hacer Y si te tienes que pegar dos o tres horas Te pegas dos o tres horas, ¿sabes? ¿Hay alguna canción autobiográfica, Juanfran En estas letras que escribes? Que hable de ti ¿Perdón? ¿Hay alguna canción que hable de tus propias historias? De tus propias vivencias? De las letras que escribes El final, sobre todo El final fue una cosita que me pasó a mí Con una chica también Y pues la escribí Bueno, vamos a escuchar a más fans de Juanfran A ver, vamos A ver, por aquí Hola, soy Claudia Soy de Gran Canaria De las Islas Canarias Y mi pregunta es Que si desde que empezaste en la música Has tenido un objetivo en concreto O poco a poco te has dado cuenta Hasta dónde quieres llegar Wow, 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 wow Claudia, yo creo que la conozco Creo Es Claudia, espera Claudia Juanfran, Club de Fans Creo que se quiere Creo que se quiere Creo que se ¿Podrías ponérmela de nuevo? Porque ahí se traba un poquito Y no lo entendí muy bien Hola, soy Claudia Soy de Gran Canaria De las Islas Canarias Y mi pregunta es Que si desde que empezaste en la música Has tenido un objetivo en concreto O poco a poco te has dado cuenta Hasta dónde quieres llegar Pues mira Claudia, mi niña linda Que yo sé quién eres Te mando un besito enorme Y pues realmente Mi objetivo siempre ha sido Pues llegar a A lo que es ser cantante Profesional Seguir educándome Y seguir aprendiendo cosas Porque es un mundo en el cual Tienes que estar preparado Para cualquier circunstancia Yo trabajo por la voz Si mi voz Yo no podría hacer música No podría cantar Entonces me tengo que cuidar muchísimo la voz Tengo que tener en cuenta Todo lo que quiero hacer Y sobre todo Mis pasos Son llegar a ser un artista Un artista consagrado Llegar a cumplir mi sueño Que es ser cantante profesional Y ser reconocido por el mundo Bueno, de momento Estás comenzando bien Juanfran, no te podrás quejar De momento vamos Pero ¿Sabes por qué me quejo? Porque es que todavía no Hay algo hay que notar Hay que seguir Por eso sigo trabajando Seguimos insistiendo Para que llegue más Ahí, ahí A permanecer Vamos con más mensajes Este creo que no te pregunta nada Pero te quiere decir algo Hey, ¿qué tal Juanfran? Mucho gusto Me llamo Cristian Quiero decirte que eres una persona A la cual admiro mucho Cada música que tú haces Tiene un mensaje positivo Un mensaje que hace reflexionar a la gente Así que te deseo lo mejor Que sigas adelante Y a darle más música ¿Sí? Que sé que tienes mucho Para dar Y que Dios te bendiga Y que cumples todas tus metas ¿Sí? Un saludo Y un fuerte abrazo De acá a Ecuador Desde Ecuador Cristian Cristian Toapanta Se llama él Oye Cristian Te mando un saludito para ti Espero que estés súper bien Que tu familia también esté súper bien Un saludito para toda mi gente de Ecuador Que les quiero muchísimo Estoy súper orgulloso Por todo el apoyo Que me están dando ahí De verdad Un besito enorme A ver Vamos con más Que le estás cogiendo gustillo A esto, ¿no? A ver Sí, 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 me encanta O sea, me lo estoy pasando Nunca me lo he hecho ninguna entrevista Tú has hecho directos por Instagram, ¿no? Hablas con tus fans Muchos Sí, todos los días Todos los días Pero esto te hace más ilusión Escucharlos, ¿no? Sí Sí, la verdad que sí A ver Ey, hermanito Te habla Eliazá Y qué decirte Que aquí en la isla Tiene mi apoyo Y de todo el mundo Que sigas pa'lante Y bendiciones Por todos los que han logrado Te quiero Que van a seguir pa'lante Y ya conseguí Ay, mi hermanito Es mi hermanito Es Canario, ¿no? Un amigo mío, loco Qué bueno Te quiero Flece, mi rey Eres un duro Lo conozco mucho Es uno de los pocos pibes Que me han apoyado Desde el principio, hermano Lo quiero muchísimo Es un buen amigo mío, tío Bueno, hemos hablado del tema El final Que has publicado ya Has lanzado No solo has regalado esta canción Sino que has lanzado ya Vídeo también De esta canción Estos días Y Nunca te cambié Que es otro de los temas Que está sonando Cuéntanos un poquito Sobre esta canción Otro de los nuevos temas Pues mira Nunca te cambié Fue un tema que surgió Gracias a mi A mi discográfica Bueno, a mi manager También Navarro A DNC Music Todo surgió Cuando estábamos en Fuerteventura En una de las Islas Canarias Y estábamos Pues bueno Estaba con Mickey Bu Que estaban localizando Pues sitios para grabar Un videoclip que iban a grabar Y le dije a la esposa De mi manager Que también es manejadora mía Pues mira Le dije Tamara Grabamos un vídeo Que tengo una letra por aquí Que nunca ha terminado Pero voy a cantar un trozo de eso Y me voy a improvisar lo otro Y pues nada Eso que voy Pum Improviso eso Y guau Es uno de los vídeos Más vistos en Instagram Muy bien Y estás preparando He oído por ahí Un remix del Como llora No podemos No comen No decimos nada Bueno Que se vaya preparando la gente Porque hay sorpresitas Yo sé que Juanfran está trabajando En cosas nuevas Lo dejamos ahí Vamos con más gente Que por aquí te pregunta Bueno Antes de esta pregunta Que te van a hacer Que tiene relación Con lo que yo te quiero preguntar Después de esta cuarentena De estar cerrada en casa Y demás Proyectos Actuaciones Conciertos ¿Cómo está la cosa? ¿Cuándo te vamos a oer? ¿Cuándo te vas a mover? Porque las preguntas Que vienen ahora Van relacionadas con ello Bueno Pues yo espero que muy pronto Yo espero que muy pronto Ya estamos mirando ya Para salir de momento Aquí en España Que en España ya hay Discotecas abiertas Y demás Y pues yo espero ya Ser alguna discoteca Algún festival duro Por ahí Espero que muy pronto La verdad Porque tengo ganas de eso Pero esto de que No se pueda bailar Y que la pista de baile Haya mesa Si te estén escuchando sentados Como si fueras un cantante De Yo qué sé De tangos La verdad que sí Pero bueno Pero hay que acostumbrarse Que se lo hace Otra cosa Prefiero eso Prefiero eso Que no hacer nada La verdad Exacto Vamos con más Con más mensajes Bueno Juanfran Manote Como nos decíamos En el directo Bueno Ya te conozco Porque alguna vez Me hemos hablado Y nada Encantado por mandarte Este audio Y te quería saludarte Desde Barcelona Bueno La pregunta es ¿Cuándo te pasas a Barcelona A dar un concierto? Porque lo estoy deseando Ya para ver Conocerte Y escucharte Aquí cantar en vivo Un abrazo fuerte Un abrazo Mi rey Un saludito Para toda la gente De Barcelona Pues mira La verdad Espero estar muy pronto Por Barcelona En Barcelona Tenemos party shows Cerrados Así que yo creo Que se van a trasladar Ahora Y nada Esperemos que muy pronto Muy pronto Estar por allá Porque Barcelona Me encanta De verdad Un besito enorme Mi rey Esa Kilian Hill 23 Mandamos un abrazo Además este es deportista Que es jugador de hockey Del Barcelona Del Barcelona Club de fútbol De hockey Muy bien Seguienes Que eres el mejor hielo Del mundo Que estoy muy orgullosa De todo lo que has logrado Y que te amo mucho Y quería preguntarte Que cuando vas a venir a México Esa cosa me da ganas de llorar No voy a llorar No, no Tranquilízate Contente Si quieres Te puede servir todo esto Para tu próxima letra Yo creo que sí La verdad que Wow En esta entrevista La verdad que me ha encantado O sea Wow De verdad Te diré las gracias hermano Porque esto es una cosa Que nunca han hecho En una entrevista Y de verdad Yo creo que es una de las mejores entrevistas Que he hecho de corazón Hermano Oye Para mí Para mí es un orgullo Ya no que sea una de las mejores Sino que en 400 entrevistas Sea la primera vez Que te lo han hecho Así que gracias Hermano Wow De verdad Oye mira La verdad Te mando un saludito Mi niña linda Yo también te quiero mucho Espero estar muy pronto por México La gente sabe que México Es un sitio que amo muchísimo Que me gusta mucho Pues su cultura Y espero viajar pronto para allá Y poder hacer shows allí Espero muy pronto Ella es Creo que se llama Sofía Besabel Besabel Y su nick es Juan Franer De Chihuahua México Desde México Tienes fans México En todo el mundo ¿No? ¿Cuál es el país Que más te ha sorprendido Que te sigan? ¿Qué más me ha sorprendido Que me siga? Pues Tengo un club de fans Por Brasil Bueno Más sorprendido Y Francia Francia Un club de fans De Francia Les va mucho el rollo latino Francia Italia Pero realmente me sorprenden todos O sea Porque yo no me esperaba A tener fans En Argentina En Uruguay En México En Perú En Honduras En todo esos sitios Muy bien Bueno Bueno Antes de marcharte Estás pensando Yo sé que no me vas a contar nada Porque no me quieres contar nada En futuras canciones Pero supongo que va a haber un álbum ¿No? Con muchas canciones de Juan Fran Pues sí Seguro se va a ver un álbum Y van a haber artistas Dulos Colaboraciones A raíz de este Éxito De este subidón Que has tenido Con el tema ¿Te han venido propuestas De artistas? Eres complicado ¿Eh? Juan Fran Para ser jovencito Haces muy bien las entrevistas Sí Un poquito complicado Pero no te puedo decir nada De momento De momento no puedo decir nada ¿Quieres que te diga algo? Eres un poco gallego Que el sete que tienes managers También por Galicia Eres un poco gallego ¿No? Que contestan sin contestar ¿Quieres que te diga Una sorpresa Y así Así te caigo un poco bien Cuéntame algo Va Adelantame algo Sí Te voy a adelantar algo Solamente por cómo me lo pasó En la entrevista A ver Cuéntame Mi próximo single Es junto a Jowel Ahí Muy bien Pues ahí lo anotamos Lo podemos poner como titular También porque Esto es una noticia Que no se sabía hasta ahora ¿No? ¿Está grabado ya? ¿Nos puedes decir? Sí Ya lo puedo decir Muy bien Pues Jowel Y Juanfran O Juanfran y Jowel Con el próximo tema Y supongo que este verano A tope Escuchando Tenemos tres canciones Bueno Más todos los temas anteriores De Juanfran Y antes de marcharte Redes sociales Cuéntanos para que te siga Todo el mundo Oye En todas las plataformas digitales Me podéis encontrar Como Juanfran Y también me podéis encontrar En Instagram Como Juanfran Punto Oficial Y en TikTok Como Juanfran Punto Oficial Con doble F Muy bien Antes de marcharte Una cosa como que surgía Y yo tengo la manía De que cuando hablo con Un fanático Alguna fanática A todos le digo Baby 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 Pues un día nada Estaba así Y le digo Mira yo voy a meter En mi vesto Como siempre Digo la movie Digo baby Así la movie Y ahí se quedó Muy bien pues Muchas gracias Juanfran Que te vaya muy bien Que tengas muchos éxitos Que no lo dudamos Y que tengas una carrera fantástica Y esta película No ha hecho más que comenzar Esperemos que sea como Una anatomía de Grey Que lleva ya 20 y pico temporadas Que sea de estas largas Un abrazo de verdad Encantado de estar por aquí Muchísimas gracias por el trato Me lo he pasado genial Gracias Juanfran Diste aquí tú le dije